Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silasanti Esteban y este video, una vez más, es sobre el 8 de marzo, Día de la Mujer. Juro que es el ángulo, mi cabeza es más chiquita y le he vuelto. ¡Cama! Antes de empezar este video, si lo estás viendo en YouTube, dale click al botón suscribirse y también a la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que subo contenido nuevo. Antes de que digas, ¡uh, ya empezó la feminazi! Déjame decirte algunas cosas. Que levante la mano quien tenga una mamá que no ejerció su profesión. Que levante la mano aquella persona que tiene una mamá con profesión pero que es ama de casa. Que levante la mano la persona que tenga un amigo, una hermana, una mamá o quien sea, una mujer cercana que haya abortado y lo oculta, lo guarda como un gran secreto para no ser juzgada. Que levante la mano aquella chica que salió embarazada de joven y vio su vida truncada. Que levante la mano aquella mujer cuyo jefe o compañero de trabajo se la quiso giliar. Que levante la mano aquella chica que fue en entrevista de trabajo con escote o falda porque pensó que así había más probabilidad de conseguir el puesto. Que levante la mano la comediante a la que le dijeron que debía vestirse más femenina porque eso es lo que busca el público. ¿Qué queda? ¿A mí nomás? ¿No te ha pasado? Que levante la mano la mujer que haya recibido un pack sin haberlo pedido antes. Que levante la mano a la persona que le parezca bien que una persona de esta edad reciba la foto de un miembro masculino. Que levante la mano aquella mujer que fue despedida por estar en edad fértil. Que levante la mano la mujer embarazada que fue despedida o a la que le agarraron el culo en el bus. Que levante la mano la escolar que iba agarrada de la combi y el cobrador se aprovechó para rozarle el cacharro en las tetas. Que levante la mano la mujer que tiró ese día de aniversario aunque no quería porque era el aniversario. Que levante la mano la que tiene el ex insistente, acosador, que no entiende no es no y ta que jode ahí, que jode ta que. Que levante la mano la que está amenazada por el ex esposo a hacer todo lo que él quiera porque si no, no le pasa su pensión. Que levante la mano la que obligaron a casarse porque salió embarazada. O la que mantiene sola a sus hijos porque el papá se hace el huevón. Ahora que levante la mano el hombre que haya sufrido todo esto. La historia la puedes encontrar en internet. Quizás no te interese pero esto sí porque lo que pasa en el cotidiano sí te afecta. El año pasado hice un video donde hablo más de la parte histórica. Si quieres puedes ir a consultarlo, te dejo el link en la descripción. Pero como yo sé que tú eres pereza andante te voy a decir un poquito, ¿ya? El 8 de marzo de 1857 miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York a protestar por sus derechos. Con el lema pan y rosas pidiendo las mismas condiciones laborales que tenían los hombres. Pedían un recorte del horario laboral, o sea no a la explotación y el fin del trabajo infantil. Pero el capítulo más triste y más violento se dio el 25 de marzo de 1911. Cuando se incendió una fábrica de camisas en Nueva York. Y se murieron 146 personas de las cuales 123 eran mujeres. La mayoría eran jóvenes inmigrantes entre 14 y 23 años. Eso es lo que recordamos hoy, eso es lo que se conmemora. Por eso es que si tu amigo, tu papá, tu novio o alguien del trabajo te dice ¡Feliz día a la mujer que es más bella que el pétalo de una rosa! ¡Pernidad! Pero ¿cómo está la cosa en Perú? Porque nunca falta la gente que dice Yo no discrimino, yo hago lo mismo que mi esposa, yo lavo los platos, yo yo cocino. Estúpido eres, estúpido, estúpido eres. En el Perú existen diversas políticas orientadas hacia la igualdad de género desde el 95. Irónicamente, desde el gobierno de Fujimori. ¿Por qué irónicamente? Porque es probablemente uno de los gobiernos que más atentó contra la mujer. O sea, hello, 300.000 esterilizaciones forzadas. Pero ni siquiera lleguemos a feminicidios todavía. Hablemos de escolarización o de desescolarización. Sobre todo en el interior del país, fuera de Lima, porque hola, Perú no solo es Lima. Al interior del país todavía hay muchas niñas que no son enviadas a estudiar, que no van al colegio. ¿Por qué? Porque están en su casa ocupándose de quehaceres domésticos. ¿Alguien que tenga hermano pasó por esto de que terminan de comer y tu hermano se va a jugar play y a ti te dejan lavando los platos? ¡Qué pesaguá! Además, no solamente se trata de que no las envían a la escuela, sino que hay un gran índice de deserción escolar. ¿Por qué? Porque salen embarazadas. O sea, no reciben educación sexual. Salen embarazadas y deben dejar el colegio. Sí, pues, se dan muchos embarazos adolescentes por falta de educación sexual o por violaciones. Lo peor es que muchas veces se le echa la culpa a las mujeres. Ay, ¿para qué tiró? ¿Qué hace una niña en la calle a esa hora? Ay, ¿qué hace la niña tirando a esa edad? Quizás si no hubiera una abuela tan grande de huevonazos marchando contra la educación sexual en los colegios, no pasaría, pues, amigo. Hoy casi todas las instancias del Estado cuentan con políticas orientadas a la igualdad de género. El problema es que no las aplican. O sea, el Ministerio, el Sistema Judicial, Policía Nacional del Perú, tienen políticas sobre igualdad de género. ¿Cuándo te das cuenta de que no las aplican? Cuando vas a poner tu denuncia y el policía te dice ¡Ay, pues, ¿qué habrás hecho? A ser de un violador, pues, señor policía. Entonces, sí, sí, llegamos a la palabrita, a la temible frase educación con enfoque de género. ¿Por qué? Porque si educamos con enfoque de género, podemos capacitar a policías para que sepan atender a mujeres violentadas. ¿Por qué? Porque se trata de deconstruirlos. No se trata de darles una charla diciendo ¡Mira, si viene una mujer que ha sido violentada, tú le tienes que decir A, B, C! No, porque esas atenciones se basan mucho en criterio propio, en subjetividad del policía, en sus creencias, en la forma en que ha sido educado. Y si no es un hombre deconstruido que entiende sobre violencia hacia la mujer, no va a poder atender un caso de violencia hacia la mujer. Ahora, ¿ya escucharon género? Ya, cuidado, cuidado, no se preocupen. Si siguen viendo el video, no se van a volver, cabros. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pueden seguir viendo el video. Dije género, dije igualdad de género. Uy, uy, cuidado con el rayo homosexualizador. Hablar de igualdad de género permite que se deje de estigmatizar a hombres y mujeres como si hubieran cosas determinadas para hombre o cosas determinadas para mujeres. O sea, roles de género. Además, la igualdad de género le abre camino a la paridad. ¿Por qué? Porque se normaliza el hecho de hacer las labores domésticas de manera compartida. Se empezaría a hablar de licencias parentales y no solamente de maternidad. O sea, nace tu chibolo y tú como hombre también tienes derecho a pasar un tiempo para criarlo. Con sueldo, pagado, pagado. Ahora, ¿por qué hablar de igualdad de género y no igualdad de oportunidades? O sea, sí consiste en igualdad de oportunidades, pero no se puede disociar de la palabra género. Tranquila, tranquila. No te hace nada, no te hace nada. Mira. Hablar de derechos o oportunidades queda enano, queda cortito. Hay que hablar de género. Quieren homosexualizar a nuestros hijos, no van a volver cabros a todos. Así de imbécil te ves, así de imbécil te ves. Tengo que hacer una pausita ya. ¿No te has preguntado si esa vaina se aprende en el colegio? ¿Cómo es que no todos somos heterosexuales y nos educan a todos como heterosexuales? Ah, en base, según el género se entiende. Mujer delicada, sumisa, no puede cargar su paquete, no tiene plata para pagar la cuenta, eso es verdad porque le pagan menos. Bella, no todas, emocional, hay algunas que son bien frías, te lo digo yo. Que le compras cosas, que le engrilles, que le saques a pasear. ¿Qué es esa vaina, mujer o mascota? Cuidado, le compres un collar porque piensa que la vas a sacar a pasear. ¿Y al hombre cómo se lo entiende? Macho, valiente, fuerte, en continuo proceso de evolución. ¿Qué es esa guá? Hombre, Pokémon. Porque llega a la cuenta y le dices, yo te elijo. El hombre es el dominante y la mujer es la dominada. Ahorita empiezan a decir, no, no siempre es así. Obviamente, pues a eso voy, estúpido. ¿Cuántos machos dominantes han resultado ser feminicidas? De enero a hoy, van 32 víctimas. Así que métete tú, no siempre es así, por el culo. Pero hablemos también de masculinidades. No se vayan, no se vayan hombres, no se ofendan, tranquilos, no les vamos a sacudir los privilegios. También se trata de ustedes. Hace falta crear nuevas masculinidades para que no se entienda que ser hombre es significado de no poder llorar porque si lloras, qué marica. Que se deje de entender que ser macho es ser acosador o ser violento. Macho alfa que está con todas las mujeres. Y si no las tiene, es un perdedor. Nuevas masculinidades donde hayan hombres sensibles, empáticos con las mujeres. Que no piensan que nuestras vidas les pertenecen. O sea, yo sé que parezco chivolo, ¿ya? Pero soy mujer. Y sí, hay derechos que ya tenemos, ya votamos, ya tenemos un trabajo, ya podemos estudiar. Algunas. Pero seguimos siendo víctimas de acoso, nos siguen matando. Eso quiere decir que el acoso no está así como igual, así como, ¿quién diría qué bruto, qué igualito está? ¿Por qué? Porque sigue el estereotipo, el modelo, el rol de género que dice que la mujer está expuesta a todo este tipo de violencia porque es la débil, la sumisa, la que debe hacer lo que el hombre quiera. Por eso es que es tan importante hablar de género, porque es un problema de género. Estúpida. Existe un colectivo llamado Padres en Acción, ¿ya? Son una cosita así como, como con mis hijos no te metas, pero así se han abanderado como si fueran los papás, así, sí, como con mis hijos no te metas. ¿Quién los lidera? Justo Balmaceda. ¿Quién es este hombrecillo del señor? Es un católico del Opus Dei, con un montón de plata, con bienes valorizados en más de 190 millones de soles, y él y su manchita de Padres en Acción se fueron al Ministerio de Educación a poner una demanda, diciendo que el nuevo currículo atenta contra la familia, a su derecho a educar, y además atenta contra el derecho de los colegios privados a hacer una educación diferenciada. O sea, quiere que sigan perpetuando el machismo, la discriminación, la homofobia, etcétera, etcétera. Se mueve el pelo, se mueve, se mueve, se mueve. Ahora, ¿para qué entre la demanda? Hay un Poder Judicial que la tiene que aceptar, pues, y adivinen qué Poder Judicial aceptó. Este mérito, a que no se han olvidado de los hermanitos. Mientras ves este video, esto ya se debatió, así que entremos a internet a ver qué pasó. Pero, ¿qué puedes hacer tú? Tú no estás en el Poder Judicial, tú no eres congresista, ¿qué puedes hacer aparte de ver este video? Número uno, deja de pelearte con el feminismo. Yo sé, yo sé, hay mujeres feministas que te caen mal. A mí también, a mí también. Pero no por eso descalifiques el mensaje. Entra, lee, y vas a ver que cuando leas tú vas a decir, ¡ay, chucha! ¿Sí, no? Por esta, te lo juro. Mañana te mandas a tapar tu polo, yo soy feminista. Número dos, no celebres el Día de la Mujer, no se celebra. Hoy se conmemora toda la lucha de tantísimas mujeres a lo largo de la historia para que tú estés cómoda, sentada, viendo este video, comiendo platanito con yogur. Si te regalan rosas, chapa las espinas, haz una corona y ponsela en la cabeza del que te regaló esa huevada. Si eres hombre y te interesa lo que te estoy contando, la próxima que te interese una marcha, anda, acompáñala. No jodas por hoy día siquiera, no jodas. Yo no soy una persona que piensa que los hombres no deben ser incluidos en la lucha, yo no pienso eso. Hay algunas que sí, yo no pienso eso. ¿Qué piensas tú? Si eres madre o padre de familia y estás viendo este video, atención, 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 es momento de que te eduques y entiendas de qué se trata la educación con enfoque de género, para que tu hija no sea la próxima víctima o tu hijo no sea el próximo victimario. De hecho, hace unos días la embajada británica organizó un evento para hablar con padres y madres de familia sobre una educación con enfoque de género. ¡Ay! ¡Ay esos izquierdistas, esos rojos! Además, voy a aprovechar este video para que conozcas los derechos de la mujer trabajadora. El Ministerio del Trabajo está haciendo un trabajo impecable por las mujeres en este país, así que te voy a dejar unos links para que te puedas informar sobre lo que está ocurriendo aquí. Hablamos de protección contra el despido por razón de maternidad, licencia por maternidad, igualdad salarial, protección a favor de la salud de la mujer gestante, subsidio por maternidad, subsidio por lactancia, protección contra el hostigamiento sexual en el trabajo. Una cosa de locos, una cosa, una cosa de locos que no parece peruque. Nuestros derechos laborales se respetan. Te voy a dejar unos links del colectivo Madres en Acción, ese colectivo así está cool. Además, si entras vas a poder tener mucha información sobre lo que es la igualdad de género, la importancia del enfoque de género en la educación, así que te voy a dejar los links para que entres, le des tu like, porque eso es súper importante, le des tu like, le des tu like. También la página del Ministerio del Trabajo con la campaña que está haciendo sobre la mujer, ya van a estar viendo unos videitos, adivinen quién los va a hacer. Hoy es 8 de marzo, pero no esperes a que sea el fucking 8 de marzo para hablar sobre derechos de la mujer. Recuerda que te voy a dejar el video que hice el año pasado con un poco más de información histórica también para que lo puedas consultar. Revisa mi cuenta de Instagram para que tengas material adicional sobre también otras campañas de otras instituciones que están trabajando por la mujer en el país. Hoy es día para conmemorar 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, también los comentarios si pensabas que ya me había retirado de los videos. También dime si no entendiste nada. Pásale el video a tu viejita para que deje de decirte búscate un marido que te mantenga. Pásale el video a tu papi para que deje de decirte todas las mañanas el 8 de marzo. ¡Feliz día, amorcita! Pásale el video a tus amigos que todavía están ahí con el discurso, ahí peleándose, ahí con el machismo que hay en mí. En ellos. Bueno, en mí también. Si estás viendo el video en Facebook, dale me encanta, no le des me gusta, no seas tacaño. Si estás viendo el video en YouTube, suscríbete, ahí está el botón de suscribirse. Ya no sé ni de qué color es porque YouTube cambia de color a cada rato. Dale click también a la campanita para que YouTube te mande una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Lo juro, lo juro, lo juro. Va a ser más seguido. Sígueme en mis redes sociales, así sudando, pero sigo en redes sociales. En Instagram como Carolina Silva Santisteban. En YouTube como Carolina Silva Santisteban. En Facebook como Carolina Silva Santisteban. Y en Twitter. Ah, no. En Twitter como caro-ssc. Volvió a la lesbiana. Con todo, pues. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!